Cada año que pasa, vemos más de cerca cómo la robótica va teniendo más repercusión en nuestras vidas. Me vienen a la mente multitud de películas que reflexionan sobre el tema. Una de las más conocidas es Blade Runner, aunque últimamente este tipo de producciones se han multiplicado. Recordamos títulos como Her, protagonizada por Scarlett Johansson y Joaquín Fénix, las españolas Eva, de Quique Maillo y Proyecto Lázaro, de Mateo Gil, Morgan, de Luke Scott, o Yo, Robot, protagonizada por Will Smith, que, al igual que esta novela gráfica de Raúl Cuadrado, hace referencia a la obra de Isaac Asimov, uno de los grandes maestros de la ciencia ficción que estableció una serie de leyes con el objetivo de que no fuese peligroso para los seres humanos su relación con las máquinas, y estaban enunciadas estas leyes del siguiente modo. Primera. Te está gustando este episodio, hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. Gracias por ver el video.